El sorteo de los Arquero Arquero Va Santiago, primer penal para Independiente Agazapado, Lisandro Santiago y Lisandro Per pegarle, va al remate Atajó Atajó Lisandro Levantó a la gente Tremenda atajada del 1 De Lisandro Bayron 10 Va a ir Bianco Para pegarle Va Bianco Para pegarle Partido de Irano 1-0 arriba Va el número 9 Va Matías Va Matías Va Matías Independiente 1-1 la cosa Atajó un penal en el Esportivo Álvaro Álvaro Vá Álvaro para pegarle Vá Álvaro pegarle Pegó La atajó el Arquero Independiente Empata la serie Lo tiene que hacer Para empatar 1-1 la cosa Empata la serie Al 11 Pegó el Rey Independiente Va a ir el remate Independiente Nacho Ah Baruzzi Va Nacho Va Nacho Va Nacho Va Nacho Esportivo Legrano Las cosas 2-2 Bien Faltada la cosa Ahí tiene el número 6 Matías Va Matías Va Matías Para el remate Palo y afuera Palo y afuera Profe Rodríguez Cuarto Rodríguez Va Rodríguez Va Rodríguez Remate Ah Partido Boligrano El festejo Obligado A ser independiente Gol 5 Vamos Juan Vamos Va a ir Juan Para darle Categoría 2006 Va independiente Obligado a hacerlo Va Juan Va Juan El remate Afuera Acá chicos Ahí está Mirá Ahí está Posamos A ver Para la foto Para la foto Acá chicos Para acá la foto Ahí está Entrega Del presidente Del club Oro Ahí está la foto El festejo De talleres De cordas Señores Dale 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 Campeón Dale Campeón Dale Campeón Dale Campeón Dale Campeón Dale ¿Lo acomoda para la foto, profe? Ahí estamos. Ahí la fotito, chicos, ahí. Vamos a la foto, ahí. Vamos todos, a la foto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. La foto que va a recorrer toda la región. De gran torneo de deportivo legrano. Nosotros en vivo, a través de nuestro panorama deportivo, en la entrega de premios. Y vivimos recién en la gran final. Ahí está la foto. A ver. Ahí están. Posando para la foto. Gran torneo. Llegando a la parte final. Calle de Lecordo, presente. Independiente. Un poquito más allá. Estamos. Entrega independiente de Balnearia. Ahí la vamos. Ahí estamos. Señor de talleres, córranse. Muy bien. Ahí estamos. La entrega independiente de su campeonato, categoría 2006. ¡Soy campeón! Ahí está el deportivo legrano. Campeón, categoría. ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! Acá las fotos. Ahí está la foto también. Foto del deportivo legrano. Categoría 2006 campeón. Manu, bueno Un balance de este gran Vamos un poquito más allá Bueno, Manu Un balance, la verdad que un exitoso torneo No, la verdad que sí Fue un éxito O sea, creo que los clubes Que tenían programado venir, vinieron Tuvieron un estadio muy bueno Acá en el predio, la verdad que tocó una vida hermosa Hoy con un poquito más de calor Y bueno, la verdad es muy contento Porque creo que todos tuvieron la posibilidad de jugar muchos partidos Logramos hacer los cruces del día de hoy Con normalidad Y bueno, fundamentalmente agradecer a todos los que vinieron Y bueno, a toda la gente que colaboró en nuestro club Para que esto saliera así Bueno Manu, felicitaciones Bueno, gracias Diego, un abrazo para toda la gente de Belgrano Y para toda la gente del fútbol de la región Ahí está, el profe Manu Mongetú Encargado todo del ámbito de la atención ¿Qué te gustó del torneo? No, un torneo muy lindo Con muchas lindas instalaciones Un torneo por ahí se nos torna un poco complicado Por las dimensiones de la cancha y demás Pero en sí muy bien la atención de la gente Tanto del presidente, tesorero Y colaboradores excelentes Bueno, profe Buen regreso entonces, felicitaciones Y gracias por elegir aquí los para Y por venir a este torneo No, gracias a ustedes por todo lo que nos brindaron Profe, su nombre y apellido Emiliano Catania Bueno, Emiliano, muchas gracias Emiliano ahí, Catania Profe de talleres de Cuen Rubén A ver, para cerrar nuestra transmisión Poti Poti Bueno Poti Para cerrar nuestra transmisión en vivo Bueno La verdad que salió todo perfecto Un gran torneo La verdad que sí Diego Salió como lo esperábamos Un lindo torneo Espero que todas las delegaciones presentes Hayan estado contentas Hayan disfrutado estos dos días Que haya sido la mejor de ellos La estadía Y bueno Nosotros tratamos de hacer Lo mejor posible para todos Para que salga de la mejor forma posible Nuestro trabajo haciendo el recorrido Como hacemos durante toda la mañana La verdad que todos muy conformes Muy contentos Porque se brindaron a todo Todo lo que necesitaban Aquellos que vinieron a visitar el torneo Se van muy felices Así que felicitaciones por el gran torneo Un torneo que seguramente en un par de años Va a haber que hablar Porque la verdad Lo que se ha trabajado Y como se llevó a cabo estos dos días Felicitaciones Poti Por todo el trabajo Que vienen realizando Y por supuesto Como usted Como cabeza Como presidente del club Y a todos Los que colaboraron también Sí, la verdad que sí Diego Se vino trabajando mucho Durante estos últimos días Los profes Los chicos Los chicos que trabajan acá En tema de mantenimiento Estos días Se han estado Trabajando fuera de hora Quedándose en más días Sin importarle Si hacía frío Si hacía calor No importaba la parte económica Si no Daban de ellos Por el club Y para que estuviera todo limpio Todo bien Presentadito Para el torneo ¿No? Bueno pues Felicitarlos a ellos Porque mucho trabajo que hacen Y la dedicación que le ponen Bueno y gracias también Por elegir Y confiar en nuestro trabajo Nuevamente Felicitaciones por este gran torneo No por favor Gracias a vos Diego Y a todo tu equipo Que sean por todo bien Venimos Trabajando bastante bien Creo En esto Y hay que tirar para adelante Y seguir trabajando Bueno Rubén Muy agradecido a ustedes No por favor Gracias para nosotros Ahí estamos Para cerrar nuestra transmisión En vivo señores Gracias 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 Gracias